Nunca se laven las manos, nunca se junten con gente, nunca se tiren un pedo si toman el pan se va a dejar un barandón. Pasa en el baño, o de última van afuera, se lo tiren más tranquilo. Recuerden se echaron la puerta ahora que se vino el invierno. Se puso por volar, ¿eh? Para la próxima vez, les pido que me pasen la salud a... Yo no tengo amigos. Vivo con mi vieja, pero ella nace nada más que B. Fulbo. A lo peor te pasa como a mí. A lo peor te pasa mejor. El virus no se mueve si vos no te moves. O sea, básicamente lo que te estamos diciendo es, quédate en tu casa, echado en el sillón, lastrando las 24 horas, cañoncito de dulce de leche y bolas de fraile. ¿Era así como lo tenía que decir? ¿Lo dije bien? ¿Era así? Suscríbete.